Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste chaval? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de la victoria por goleada 3-0 de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal, en un partido que le sirve para lavarse la cara después de una amarga Copa Libertadores, aunque ciertamente aún queda un capítulo de pesadilla, pero Alianza ha hilado una racha importantísima en el torneo local que le ha permitido meterse entre los primeros puestos del campeonato y pelear por el título de apertura, no solo eso sino que además Benavente va a cerrar el partido con uno de los mejores goles de su carrera escandaloso gol del chaval que apenas le dieron 5 minutos, pero fue suficiente vamos a hablar del partido, de la buena racha que ha encadenado Alianza, a qué se puede deber pero también de una posible llegada de Paolo Guerrero a clausura ya está entrenando en Videna con los sparrings de la selección y Gareca le ha dado el ultimátum, tiene que jugar, pero la pregunta es dónde Ey, antes de comenzar, quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de Pedidos Ya que se han juntado con Heineken para sacar una promo buenaza para esta final de Champions por la compra de cualquier producto de Heineken en Pedidos Ya Market entras automáticamente al sorteo de no uno, no dos, sino tres barriles de 5 litros de Heineken además de un vale de 50 soles en Pedidos Ya avívate porque la promo se termina este lunes y qué mejor que ver la final de Champions con una parrilla y unas buenas chelas salud para todos los fans con Heineken y hace mucho más que decir, comencemos con el video no alcanza para la Copa Libertadores pero en el torneo local Alianza ha vivido un partido de ensueño en una mañana nublada en Villa El Salvador Alianza consigue golear a Deportivo Municipal consigue su séptimo triunfo a Lilo y el equipo de Carlos Bustos de esta manera levanta un poco la cabeza después de la dolorosa derrota ante Fortaleza a mitad de semana por Copa Libertadores las críticas del hincha no se hicieron esperar, están hartos de ver al equipo perder en la Copa pero de eso vamos a hablar en otro momento hoy Alianza sabía que tenía la obligación de sumar de a tres aparte la hoy cristal se enfrentaron previamente y quedaron empatados uno a uno con lo cual el equipo de Bustos sin hacer mucho ruido como mencioné en el video pasado discreto y perfil bajo se ha metido entre los primeros lugares del torneo peruano y está claro que el objetivo del plantel y el sueño de toda la hinchada aliancista es el bicampeonato y si bien todavía no podemos decir que resucitó la Bustoneta por un factor importante que hay que mencionar después Alianza sin lugar a dudas se ha metido a la pelea y hoy saltó a la cancha con la típica 4-4-2 en el arco Angelo Campos y en la pareja de centrales va Jefferson Portales y Jordi Vilches ni la Sombra Ramos ni Pablo Míguez Vilches regresa a su posición después de muchos partidos jugando como lateral derecho y justamente por ese sector va a ir el Tato Rojas y por izquierda Richi Lagos al que no le han dado la confianza para jugar en la Copa Libertadores pero hoy arranca de titular por izquierda en el medio campo Josemir Bayón y Jairo Concha que vuelve a recibir el llamado de Gareca ya se volvió un convocado habitual comienza a inflar el pecho es jugador de selección a pesar de que todavía no debuta oficialmente pero está en la consideración del Tigre y por una banda irá la bandeira y por la otra no va Benítez sino el parcero Arley Rodríguez que usualmente es el primer cambio pero ahora va de titular y en el ataque la experiencia del zorrito Aguirre con el pirata Barcos y es que Alianza a diferencia de la Copa Libertadores aquí puede sostener otro ritmo de juego porque ciertamente el rival no exige la misma magnitud y Muni es un equipo que arrancó muy bien el año pero que ha hilado 5 derrotas consecutivas bueno 4 previo a este partido además el equipo basurero tiene varios ex alianza en su plantilla en la defensa podemos ver a Ciucci que me parece jugó en el 2013 en Alianza y sus hombres de ataque son conocidos por nosotros está por una banda Jorge Huevadita Bazán también está Erinson Chispazo Ramírez y en la delantera el mejor amigo de Teófilo Gutiérrez Roberto Velar pero el más destacado de Muni es bastante joven y es Adrián Ascues que no es hermano de Carlos Ascues me parece que es primo pero igual son familia muy buen jugador de 19 años la verdad que tiene mucha gambeta y te diría que es uno de los jugadores con más proyección del torneo local en el caso de Alianza los jugadores más jóvenes que tienen el equipo titular son Jairo Concha y el Tato Rojas y del medio campo para adelante Concha es el único joven Arley Rodríguez está en los 29 y todos los demás superan los 30 Lavandeira, Bayón, Barcos, Aguirre es un equipo con bastante gente experimentada y por eso también Alianza va a ganar fácilmente el medio campo ante un deportivo municipal que tiene volantes más inexpertos esto va a ser una tendencia porque Alianza va a dominar de comienzo a final las pocas que tuvo Muni quizás a través de Roberto Velar fueron bien atajadas por Angelo Campos de todas maneras la defensa como siempre presenta errores que en el torneo peruano insisto no se notan tanto pero Alianza a pesar de eso no sufre el partido como tal porque el primero lo consigue a los 26 minutos y a diferencia de lo que podemos ver cuando sufrimos en la Copa Libertadores donde el equipo juega partido y siempre lanza la pelota para atacar directo en el torneo local podemos ver un Alianza que ya comienza a sostener la posesión que es capaz de triangular yo en toda la Copa Libertadores la verdad que casi no he visto triangulaciones de Alianza pero ante Muni si podemos ver un equipo que sostiene la pelota cuando no puede romper la defensa reinicia y la jugada del gol a los 26 minutos va a llegar de esa manera Alianza reinicia una jugada y termina llegando nuevamente al sector derecho para Arley que va a sacar un buen centro que no va a la cabeza sino va a media altura la defensa de Muni no lo puede detener el bote le termina engañando a Ciucci que finalmente termina dejando libre a Pablo Lavandeira que no puede conectar ni con la pierna ni la cabeza porque iba al medio y termina empujando la pelota con el pecho el uruguayo marcaba el 1 a 0 y Alianza ya estaba jugando tranquilo de todas maneras Muni va a tener aproximaciones Adrián Ascues demuestra que es un jugador con mucha técnica por ahí hubo una que desbordó por la derecha terminó sacando una pelota atrás para Ciucci ciertamente debió terminar en gol no va a ser el único gol que se falle este jugador que me pareció el punto flojito de Muni estuvo en la foto del gol y también en los goles que se fallaron pero somos conscientes que la mayoría de veces los errores defensivos de Alianza en el fútbol peruano pasan por agua tibia porque no terminan en gol no solamente es el desborde de Ascues Alianza también marca mala pelota aérea en los corners más de una ocasión Muni ganó por arriba y esto también lo hemos visto en la copa de todas maneras Alianza ya va tres partidos consecutivos en liga 1 que salió campeón en 2021 mantener invicto el arco de Campos ya en el segundo tiempo Muni va a tener la pelota mucho más tiempo que Alianza pero sin llegar a ser productivo mérito de Bayón para cortar jugadas también la defensa como tiene errores tiene virtudes muy atenta el Tato Rojas peleando los desbordes por ahí de ovelar hubo amarillas tanto para Portales como para el Tato y si bien Muni tenía la pelota e intentaba Angelo Campos respondía bien cuando tenía que hacerlo y Alianza otra vez fue efectivo dio el golpe directo que tenía que dar y a dormir a Muni y es que si Muni se quería crecer en el segundo tiempo el gol de Alianza llegó bastante rápido a los 58 a diferencia de otras veces Bustos no tuvo que hacer cambios para conseguir otro gol usualmente Alianza levanta el nivel cuando ingresa Arley Rodríguez cuando meten otro cambio pero esta vez el colombiano arrancó y volvería a aparecer en la foto del segundo gol de Alianza otra vez aparece por derecha y saca un centro no elevado sino a media altura pasa entre toda la defensa de Muni y le queda al Pirata Barcos para que le empuje apunte un gol más a su cuenta es el gol número 7 del Pirata Barcos que apareció para resolver un partido que se volvía sencillo y a Arley Rodríguez hay que darle la felicitación porque mandó un buen centro en los partidos anteriores comenté que el colombiano parecía tener pies redondos o que jugaba con las zapatillas al revés porque siempre mandaba centros horribles y que justo por esa razón convenía mejor hacerlo entrar que arrancando de titular porque cuando juega los minutos finales sorprende con su velocidad física mientras que cuando arrancaba nos dábamos cuenta que podía ser muy veloz y todo pero se entraba muy mal bueno parece que se quedó en la semana practicando que le pusieron el audio del mellizo esqueloto diciendo que está prohibido tirar centros de mierda y hoy el parcero con dos centros desde el sector derecho resolvió el partido para Alianza demostrando así que puede ser titular de por sí sabemos todos que tiene mucha potencia y mucha velocidad para encarar pero si a eso le suman los buenos centros que está mandando estamos ante un jugador que va a ser determinante en la temporada en Alianza el que mejor centra es Jordi Vilches que fue un gran descubrimiento como lateral porque su buen pie permitió varias jugadas peligrosas de Alianza en anteriores partidos pero ahora que vuelve a ser central Alianza pierde a ese jugador que está constantemente ofreciéndose por el sector derecho para mandar un centro pasado Arley podría suplir esa función pero de todas maneras después de ver a Vilches jugando como lateral siento que lo desperdiciamos como central porque centra mejor que cualquiera de nuestros laterales muy bien Vilches que es un jugador silencioso y con perfil bajo se ha vuelto vital en Alianza Carlos Bustos hace los cambios recién a los 66 saca a la bandeira y mete a Miguel Cornejo y también hace ingresar al pájaro Benítez por el zorrito Aguirre que tuvo un buen partido como siempre participando presionando armó jugadas en el desarrollo del juego pero lamentablemente no se le dio el gol tuvo una de zurda muy cerca que fue a presionar pudo haber sido en ese momento el 2 a 0 o el 3 a 0 de Alianza pero al zorro aún no se le da el gol en el torneo peruano sin embargo no se puede negar el aporte del zorro que a los 39 años sigue siendo importante lo ha banqueado a Benavente y también a Aldair Rodríguez otros cambios que va a hacer Bustos es el de Aldair Fuentes por Jairo Concha y cambia a Rodríguez por Rodríguez sin embargo el partido ya parecía acabado faltando poco más de 5 minutos Carlos Bustos llama a Benavente y en ese momento uno piensa al jugador que llegó como refuerzo estrella le van a dar solamente 5 minutos ingresó faltando poco y nada para que termine el partido pero se va a robar la portada de los periódicos el lunes porque Benavente casi al final va a mandarse la jugada de su vida probablemente uno de los goles más bonitos de su carrera porque arrancó en el medio campo como tantas otras veces ha intentado y siempre queda en un casi bueno esta vez lo tuvieron que tocar porque era realidad Cristian Benavente arrancó de atrás de la media cancha encaró a los jugadores de Muni les lanzó la pelota y se mandó con todo enganchó siempre con la zurda porque es ambidiestro y se fue metiendo al área una vez que ingresó yo estaba cruzando los dedos para que por favor la meta porque de esa jugada tiene varias y siempre termina en nada esta vez la concretó Cristian Benavente dio el puntapié final le puso firma su pintura y marcó el 3 a 0 de un alianza que ganaba holgado ganaba tranquilo y con un golazo de un jugador que tiene que empezar a ser importante barrilete cósmico de qué planeta vino el chaval que tantas veces ha intentado un gol así y finalmente le tenía que salir Cristian Benavente celebra se saca la camiseta para que la foto de lunes salga mucho mejor en las portadas marca su gol número 3 en alianza en esta temporada pero son pocos los momentos de Benavente concretando jugadas así las intenta siempre pero esta vez le salió y eso es lo importante que empiece a ganar confianza que empiece a sentirse con la seguridad de que las jugadas van a concretarse al fin lo de hoy es un gol precioso una jugada maradoniana porque arrancó por la derecha el genio del fútbol mundial bueno no es para tanto pero es un golazo de Benavente en serio y yo lo había mencionado en el video con Fortaleza quizás en el nivel internacional no marcó la diferencia porque ciertamente no lo hizo hubo otros jugadores de alianza que destacaron más como Vilches la bandeira el mismo Zorrito Aguirre pero en el torneo local Benavente tiene la gran oportunidad de marcar diferencias por primera vez en su carrera tuvo un breve momento de gloria en el Charleroi de Bélgica pero después fue una estrella intermitente puro chispazo y nada más hoy en alianza le dieron 5 minutos y entró a jugar espectacular demuestra que entra mejor de lo que arranca lo cual a ver eso hay que corregirlo porque con lo que significa tenerlo en el fútbol peruano tendría que ser titular indiscutible se le exige porque puede dar más hoy vamos a decir que Bustos lo hizo jugar solo 5 minutos porque hacerlo jugar más tiempo es trampa es ser muy abusivo con el rival es genial ver a Benavente marcar goles tan espectaculares pero sobre todo que se la crea y que sepa que puede ser figura en el fútbol peruano si no es aquí ¿dónde papá? estaremos todos de acuerdo que este es el Benavente que queríamos ver en alianza el equipo de Carlos Bustos consigue su séptima victoria consecutiva ha sumado 21 puntos puntaje perfecto desde el último parón de selecciones y realmente alianza pegó un levantón sorprendente ¿cuál es el secreto? si en la copa libertadores no le ganamos a nadie justamente lo que nos hace malo según lado nos hace mejor en este aspecto porque desde que arrancó la copa libertadores alianza ganó todos los partidos del torneo local y si bien a mitad de semana nos ha tocado renegar partido tras partido al ver desnudada las carencias de nuestro fútbol en el torneo local alianza empezó a jugar otro ritmo y empezó a ganar partido tras partido y eso es algo que hay que destacar porque esta racha de 7 partidos comienza con la copa libertadores y hay que recordar que previamente alianza sufría para ganar en el torneo local jugar la copa libertadores ha sido una pesadilla pero le dio rodaje internacional y le hizo subir el nivel a varios jugadores a muchos otros los terminó de sepultar pero alianza pega un levantón a raíz de jugar la copa eso es algo que le vino bien los resultados obviamente fueron malos y aún falta un capítulo de pesadilla contra river en el monumental pero hay que destacar eso también alianza ha sumado 7 triunfos consecutivos hoy alianza está en la disputa por el título apertura antes de la copa libertadores solo le habíamos ganado a manucci sin embargo hay que tomar estos resultados con mesura y ponerlos en el contexto de que alianza ha ganado 7 triunfos al hilo pero jugando todos en lima lo bravo va a ser cuando nos toque ir a juliaca y también a huancayo yo estoy convencido de que el rival este año para alianza va a ser la altura porque ciertamente en toda la era de bustos solo hemos ido una vez a la altura que fue contra melgar en arequipa perdimos y en el calor de su llana también nos tocó perder de todas maneras alianza le ha sacado el máximo provecho a estos 7 partidos jugando en lima y el próximo lunes tendrá que enfrentar en matute a cienciano lamentablemente en el medio le toca continuar con la pesadilla de la copa libertadores que va a ser ante river en el monumental en un escenario donde todo es adverso para nosotros river si bien ya está clasificado juega el día de su aniversario además es la despedida de julián álvarez y a decir verdad también nos quieren sacar la mierda por lo que pasó en el partido en lima alianza la puede pasar muy mal el miércoles somos conscientes de eso lamentablemente lo que alcanza para el fútbol peruano no alcanza para el torneo internacional y justamente por ello más que hacer una opinión del partido contra river que sería decir más de lo mismo no alcanza después de la copa libertadores si me gustaría hacer un video repasando cuáles son los fallos tácticos que ocurren en alianza al momento de defender y también al momento de atacar porque hay errores muy groseros de alianza en al libertadores que ciertamente son la razón por la cual nos va tan mal siempre que salimos a competir a nivel internacional y que en el fútbol peruano se puede disimular perfectamente porque el nivel de exigencia no te permite evolucionar tampoco siendo la copa libertadores un torneo de mayor jerarquía en comparación a la liga 1 o la copa sudamericana pero ahora pasemos a hablar rápidamente de paolo guerrero al que muchos sueñan con ver con camiseta de alianza ya sabemos que llegó que finalmente no fue convocado por gareca pero igual está entrenando en videna jugando contra los sparring de la selección y declaró que va a apurar a su representante para conseguir equipo sabe que tiene que volver a jugar pero la pregunta es dónde fuera de perú está muy complicado ningún club va a tomar el riesgo por un jugador de 38 años que viene de estar casi un año lesionado pensar que se va a ir fuera es ser muy soñador aparte que el jugador quiere estar cerca de videna para poder rápidamente ponerse a disposición del comando técnico de gareca las opciones en lima no son muchas como sabemos todos quieren tener a guerrero pero pagarles algo complicado y al menos a mí se me ocurre sporting cristal como una alternativa aparte de alianza por ahí dicen que muni también se ofreció entendiendo que el jugador quiere quedarse en la capital sería un buen momento para que llegue alianza no sé si es el jugador que alianza necesita en el plantel no es una necesidad otro 9 diría más bien que es un lujo de todas maneras a cualquier hincha le hace ilusión ver a guerrero con camiseta de alianza y el tema del sueldo yo creo que a estas alturas no tendría que ser tan problemático papi ¿quieres jugar o no? así de sencillo no tienes muchas opciones que digamos y quieres volver a la selección tienes que jugar en algún lado la pregunta es ¿dónde? alianza lima se presenta como el equipo que le puede abrir los brazos no se sabe a ciencia cierta con qué equipo se esté negociando el representante de paulo guerrero y si bien alianza no lo necesita porque ya terminó la copa libertadores yo creo que por el hecho de no verlo con otra camiseta van a hacer el esfuerzo de ir a buscarlo y en ese caso recién podría jugar en el clausura en los próximos días iremos sabiendo qué equipos levantan el teléfono y llaman a guerrero él ha dicho que hasta el momento nadie de alianza se comunicó con él veamos si esto llega a cambiar pero ahora dime tú ¿te gustaría ver a guerrero con camiseta de alianza o sientes que es algo innecesario en este momento? por las razones que sean házmela saber en los comentarios que te voy a estar leyendo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en un partido que alianza le sirve para seguir peleando en el torneo local pero lamentablemente lo que se viene a mitad de semana Dios mío un padre nuestro y esperar salir con vida no olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar y así mucho más que decir me despido como siempre en las buenas en las malas y ahora trepando por la punta siempre arriba alianza y así mucho más que decir